Yo siempre me crié como medio... Sí, mis papás estaban, ¿me entiendes? Y siempre han estado, pero... Ellos están trabajando, que le consume mucho tiempo, eso... Ese tiempo, lo demás, lo haces tú. Y como siempre andaba como quien dice, por la mía, pues las reglas las ponía yo. Yo caí preso en el 2004, salí en el 2008, a principios del 2008. Sí he cambiado varias cosas, pero... Yo no he cambiado mucho, en el sentido de que yo siempre he sido una persona positiva y siempre he querido algo para mi vida bueno, ¿me entiendes? Y entonces sí aprendí y sí cambié lo de seguir norma, ¿me entiendes? Yo antes como que no era que no la seguía, pero por inmaduro, ignorante, pues... No le prestaba mucha atención a las reglas, o... Eso no es nada, eso. Pero hay cosas que para ti no son nada que tienen su... Penalty, que tienen su... Su castigo. Yo he aprendido más en la calle si supiera, ¿me entiendes? Yo sí aprendí... A que si tú le dedicas tiempo a algo, puedes crear... No, ¿me entiendes? Puedes crear un monstruo. En el sentido de que si tú te dedicas 100% a escribir, como yo hice en la prisión, eso es práctica. Y ponle que 10.000 horas de práctica hacen la perfección, pues yo las pasé, porque en la prisión lo único que hacía era escribir y cantar sin micrófono.